¡Buenos días senderistas, aventureros, excursionistas y domingueros! Aquí estamos en el último vídeo sobre la provincia de Álava, pero volveremos porque la verdad es que me ha gustado más y me ha sabido a poco y en este último vídeo vamos a visitar un paisaje bastante peculiar ya lo estáis viendo aquí a mis espaldas, es el Valle Salado de Añana y eso sí, lo vamos a visitar hoy, no Añana Un paisaje cultural y natural con más de 7.000 años y bueno, para entrar hay que reservar por ahí os dejaré abajo la página web 8.50 los adultos, los niños ahora mismo no me acuerdo, pero era menos y nada, que hay que estar en el centro de interpretación un cuartito de hora antes así que nada, vamos a ver qué tal se nos da porque solo había hoy, eso es un miércoles, hoy de junio, laborable, normal y solo había hora a la una, así que ya veis con la ola de calor que está cayendo, una de la tarde nada, si venís sobre estas fechas, recomendación que echaros cremita vamos a ver qué tal se da o, o, o o ¡Gracias! 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 Había por ahí, por el medio un símbolo, vale, está todo blanquito y de repente había pues una parte negra con el símbolo en blanco y estaba diciendo, mira que este símbolo me suena, pero no sabía que era pensaba pues que sería aquí el logotipo de aquí aunque luego no era el mismo y decía, bueno, pues ya está y ahora Natalia se ha acordado de que aquí grabaron un capítulo de Masterchef y es el símbolo del programa de Masterchef y bueno, también nos ha comentado aquí la guía que ha sido estupenda pues que aquí también pues esta sala utilizan pues muchos cocineros con estrella Michelin porque es de gran calidad ya está, más información por ejemplo Pues desde aquí, desde Añana desde este paisaje tan espectacular desde estas salinas de interior que no no son tan comunes y con los piecitos aquí metidos en la parte del spa pues me despido, hasta el próximo vídeo la verdad es que la visita a mí me ha gustado mucho, merece mucho la pena así que nada, que nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Oh yes! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡hee! ¡Hasta luego! Gracias.